¡Ah! ¿Qué pasa, piratas? ¡Muy buenas! Acá estamos en un nuevo episodio de Minecraft Story Mode, el episodio 7 del episodio 2 del juego. Así que vamos a continuar y primero y principal tengo que comentar algunas cositas claras y, bueno, y mientras jugamos, ¿no? Ok, y vamos a ver a Eligard. Acá nos metimos a su mansión. Sí, el laboratorio. Su laboratorio. Bueno, lo que tenía que comentar era que van a ver una pequeña, pequeña inactividad que ya la están viendo en estos días. Como que no hay videos todos los días como siempre. Hay de vez en cuando. Y, bueno, eso nada más. Que de vez en cuando van a tener videos no siempre como solía haber, ¿no? Todos los días como era la semana pasada. Sino de vez en cuando, digamos. Vale, mi amor. ¿Qué es eso? Esta puerta es complicadita. Nunca entendí como hacer esas cosas. Ok. Ah, la mierda. Ahí tienen todos los... Para subir los ítems. Mirá, todo lo tiene. Esto será lo más que he visto en mi vida. Puedes decir eso de nuevo. Vamos, vamos a seguir moviendo. Ok. Ok. ¿Qué son esas cosas incluso? ¿Qué son esas cosas? Tal vez, no sé, se rompiendo las cosas. Se rompiendo los intruders. Hay muchas posibilidades. Ok, hay que desactivar esto. Yo... Repetidor. Usar. Que le vamos a agregar un tick. Bien. Ok, casi. Otro tick. Otro tick. Le damos otro tick. Ahí está. Esto está bueno. Si no, si le ramos nos aplasta ahora. Hey, ¿qué puedo decir? Me y la redstone. Justo... Hablamos con los otros. Sí, seguro. Yo soy como un campesino en lo que sería el mundo, ¿no? Porque lo hicieron medio con un estilo medieval de clase. No toques nada. Por las dudas. Ok, lo recuerdo ahora mejor. Vamos, vamos a seguir moviendo. Eso es increíble. Todo, todo redstone. Está siendo bastante aburrido el episodio 2 comparado con el episodio 1. Tengo que ser sincero. Y lo acepto. O sea, en este episodio 2, ¿qué estamos haciendo? Apretando botones. Y craftear un repetidor no hicimos mucho más. Lo que vienen siendo 40 minutos de juego. O sea, no. Mejor dicho, 23 minutos de juego. ¿Están esos? ¿Eso? Sí. Me wonder por qué ella incluso tiene ese circuito. Ok. Si te puedes mover, gracias. Capaz que están escuchando mucho el teclado. Pido disculpas. A ver. Palanca. Jalar. Acá. Y usar. ¿Halar o jalar? ¿Jalar no? No sé. No entiendo nada. ¡Eh! Un ascensor de estos. Sí, se escribe así. Jalar. Porque no, no. Es como no es. No llega a ser totalmente muda la H. Pero es como un hello en inglés. Es como jalar. Jalar. No sé. Cosas mías. Pero tú de esas mías. ¿Qué tiene un...? Ese bloque no existe. Jaja. Bueno, existe pero... Solo con comandos. ¿Vamos a verla justo ahí? Ella va a preguntarme de ser su aprentista. Y la próxima cosa que tú sabes, estará cambiando el mundo juntos. Vamos a intentar salvar el mundo primero. Tiempo de despejar y adelante. Y verificar los sistemas. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hey! No vi nada de mí. No tengo el punto. ¿Por qué se puso en portugués? No me da toque nada. Esto es súper fuerte. Es un honor conocer. Ah, no, no. Esto ya está en español. ¿Eh, vos de? ¿Qué habla en portugués? No entiendo nada. Pero esta habla en español y esa habla en portugués. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué le pasa? Se desconectó. ¿Por qué me hablas en portugués? Pedazo de... ¿Por qué? Está muy bugueado esto. Está hablando en portugués. A ver, vamos a hablar con Olivia. Y no entendí nada de lo que acaba de pasar. Después en la edición voy a volver a verlo porque estaba totalmente desconcentrado con el tema del portugués. ¿Ok? No creo que nunca he pecado antes. Es que en Minecraft me dio difícil. Todo está trabajando... Oh. Hmm. Bien. Solo lo haré. Lo mismo, entonces. Ahí habla en español. Es bilingüe la L. Gartesta. ¿Ok? ¡Ah, la mierda! Un command block. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es? ¿Tienen todos creativos acá? Ah, o está tratando de invocar un... un command block. No. No somos asistentes. ¿Por qué es tan portugués? No entiendo. ¿No hay de todos los bloques que están ahí? Todos los bloques ahí. Estaba en el bloque este... invisible. ¿Un wither what? ¿Qué estás hablando de esto? ¿Quién te envió? Eh... El pibe este. Eh... Capri. Gabriel me envió. Ah, sí, vos... Estás bien. El cerebro para eso. Claro. El command block. ¿Ya viste uno de esos? Los bloques de command block... Ya viste uno de esos. He visto uno de esos antes. Es un block de command block. Uh-huh. Espera, espera, espera. ¿Cómo sabes lo que es un block de command block? No se parece... Pero... Estamos hablando de... ...un megonite... ...de los niveles de genuina. ¡Para aquí! He visto uno de cerca antes. Es un Ivor. Sí. Recordalo. Porque lo conoces. Lo conoce a Ivor. Todo significa el orden de la estona. Es por eso que estamos aquí. Uh-huh. Oh. Oh, 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 oh. Uh-huh. You're the ones who brought this. Yep. It came up. No note or anything. And I was terribly curious about where it had come from. Yes, the amulet. Gabriel. The graper. Gabriel. That's how we found you. He did? Chip. So, could we have that back? Sure, whatever. I don't even like the amulets. Oh, okay. This is serious indeed. All the more reason that I need to finish my command block block. Bloco de comando. Perdón, perdón por el tema de los subtítulos. Es un bug del juego. Y ese monster es mi necesidad para inventar. De lo que yo soy el originator. ¿No te entiendes? Eso suena perfecto. Es una gran idea, o sea. El problema de Witherstorm fue creado por un bloque de command block, ¿sí? Claro. Eso significa que un bloque de command block podría ser la manera perfecta de golpearlo. Y tal vez... ¿Puedes ayudarme a hacer una? Ok. Seguro, hagámoslo. Vamos a hacerlo. O sea, para algo nos reunimos, ¿no? Para colaborar. No nos vamos a ir ahora. ¿Pero por qué me hablo en portugués esta mina? Me da miedo. Esto está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno esto. Ay, cu. Le di a la E sin querer. Ok. ¿Te van a entrar en el inventario? Sí, calculo que sí. Este, ¿qué pasa? Ah, le tenía que dar a la E. No sé, no me parecía nada, ningún cartelito. Pero bueno. ¿Qué va a craftear? No sé qué vas a craftear, pero bueno. Yo meto ahí. Tampoco es que tengas el... Se desmayó de vuelta. Ok. Vamos. Cada cosito de esos simbolizaba un color en el bloque de comandos, puede ser, ¿eh? Ok, otra secuencia. Esta es otra secuencia como la del principio. Ok. Vamos. No. No hay caso. Hay que buscar nuevos materiales, ¿no? Espero que me lo aceleren un poco porque me estoy aburriendo, sinceramente. Pido disculpas, pero es el juego, no es problema mío. Pido disculpas también por los bugs que tiene. Es que no puedo hacer nada. Vi un comentario que hablaba mal sobre este episodio debido a que este episodio, si elegías ir con Elegard, se volvía muy aburrido. Pero si elegías ir con el tipo del otro, el pirómano que destruía bloques, era bastante divertido. Por acá como ven, bueno, digamos que no es del todo divertido. Ok, dale a la E. Seguramente en un directo me vuelva a pasar este juego teniendo otras decisiones, tomando otras decisiones. No va a funcionar, tengo el presentimiento. Ah, la mierda, el Wither. Ok, ok, se pone un poco más intenso, me gusta, me gusta, me gusta. Y el Lucas y el otro están remuertos, o sea, si esto... ¿Qué, qué? Vení. Si esto llegó acá, los otros están remuertos, aunque no murieron, obviamente. Por tema de juego. No funcionó al final, ¿no? Eh, lag, 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 los temas míos lag. Ay, si nos hubiéramos apurado un poco más. Me está decepcionando Minecraft Story Mode, episodio 12. Ay, a ver cómo se destruye todo, me encanta que pudimos ver todo como fue antes de destruirse y ahora. Y la que estaba volando, la que mandamos a volar en el episodio anterior, hizo un movimiento muy raro, Rupert. La que mandamos a volar, a volar en el episodio 2, debe estar remuerta. Ok, al portal. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Le di, le di a la flecha, eh. Tengo que aclarar. Le di a la flecha, dale. Dale, me va a hacer la Q la próxima, ¿no? No. ¿La próxima la Q? Sí. Ok, muchas veces te hacen eso de que cambias la flecha para que te equivoques. Estoy triste porque no pusieron ningún cosito de que se llevaba a la que mandamos a volar, que hubiera estado bueno. Dale, dale, Yesaldo. Dale. Le di, le di. Ok. Q, Q, Q. Dale, 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 dale. Y Petranca, pa, Petranca, ni me acordaba de Petranca. Petranca debe estar remuerta también. Ok, no, eso es un juego. Y es para niños de 10 años. Brummin está haciendo cosas raras, como que se hace TP, ¿lo vieron? Si no lo vieron muy bien, lo voy a poner en cámara lenta o pueden retroceder en vídeo. Pero, está pasando cosas raras. Ok, me dieron un logro por juntar a esta mina. Y volvimos, volvimos al monumento. Ok, esto se pone interesante. Por fin, porque la primera parte es muy aburrida. Me encanta el juego, pero muy aburrida, en serio. No tiene sentido que esto esté bien. Porque el Wither tuvo que pasar por acá para llegar a donde estaba esta. Es más, en el final del episodio anterior vimos que se acercaba. ¿Lucas? ¿Es tú? ¿Tú construiste esto? Lucas, ¿te construiste todo esto? Bueno, sí. Me pensaba que intentaría fortificar ese lugar, ¿sabes? Bien. ¡Muy bien! Estoy muy feliz por eso. Y nos trajimos a Eligard. Fantástico. Ok. ¡Quiz, vamos! Ustedes nunca van a creer quién apareció mientras estén ido. Petranca. Petra! Hey, chicos. ¿Cómo se va? ¿Qué? Estoy muy feliz de que estés bien, Petra. Y Gabriel murió, pero de una manera bastante intensa. Y es muy bueno verte, Jesse. ¡Aww! En el barco de Gabriel, me quedé muy mal. No puedo creer que nos encontré tan increíble. No puedo creer que nos encontré tan increíble. Pero bueno, capaz que me lo dice igual. Me quedé con las crotas de Witherstorm y me fui y me fui y me fui y me fui para el templo. Si no te hubieras salvado, no estarías acá, básicamente. Estaría Gabriel. ¿Qué hay con Gabriel? ¿Qué hay con Gabriel? ¿Qué hay con Gabriel? ¿Viste? Todo es un blanco, pero el Witherstorm ha dejado casi nada detrás. Todo. 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 Se ha ido. Pero la Witherstorm no pasó por acá. Vimos al Wither acercándose. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué bugueado que está el episodio 2? Por Dios. ¡Eh! El pirómano está ahí atrás. ¿El peladito? Pelea. Pelea interna. O sea, todo hubiese pasado al revés. No lo sabía. El Axel fue mi amigo, ¿ok? No sabía que iba a recibir a Magnus. Tienes que creerme. Bueno, espero que no me esperes a trabajar con ese cretino. Solo esperaré aquí un segundo. Sé que descubro lo que está pasando. Mucho apreciado. Curioso. Peleas internas. Parece que este es el que provoca la pelea, ¿ok? El Elegard es genial. Voy a decir eso. Ok, así que te me comportas putito. ¿Estás muy loco? ¿Estás muy loco? Está muy loco. Me extrañaba tu voz. Redstoneia es el de Elegard. O sea, estás muy loco. Suprema reina de mi reina ahora, ¿sabes lo que yo digo? No. Bueno, esto es inexplicable. No estoy totalmente seguro de lo que te dices. Pero definitivamente seguro de que no me gusta. Sí, mostrándoles un respeto. No te metas. Exactamente. Y murió todo tu pueblo, o sea... Dejen de pelear, malditos. Agua. Me encanta poner oro. Bueno, no tanto. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dejarlo? Bueno, no vamos a panicar, primero de todo. Es un buen paso. Exactamente, está hecho de obsidiana, o sea... ¿Quién? Sorin es el líder. El que se parece a mí. Sorin tenía una especie de super TNT. Más fuerte y más explosiva que cualquier otro en el mundo. Uh. La Formidibomb. Sí, sí, sí. He oído todo sobre la F-bomb antes. ¿La F-bomb? Sí. Sorin acló que descargar la F-bomb podría destruir... Me encanta porque es juego de palabras libres. Bueno, hay un pequeño problema ahí. No sabemos dónde Sorin está. Pero tú nos encontraste. ¿Sabes dónde está? El amuleto no me decía. O sea, ella estaba ahí, el otro estaba en el desierto. Pero ni idea. Ella estaba en esa ida. No. Está en el end. Está en el end. Tiene que estar en el end. Seguro que está en el end. En el nether no lo vimos. Aunque el nether es bastante amplio. Pero bueno. A ver, ¿qué? ¿Probamos de vuelta? Usar. Probamos de vuelta. Ok. No tengo problema en probar de vuelta. Vamos. Seguramente esto es lo que tenga que hacer, ¿no? No creo que tenga que hablar con ninguno. Ok. Le tengo que dar a esto, ¿no? Ok. Estos dos van a estar juntos acá en el templo. ¡Eh! ¡Gabriel! Ese es Gabriel. No, hubo Sorin. Sorin tenía su fortaleza deep inside the middle. Y se fue a la montaña. Después de que la orden se rompe, ahí fue para seguir haciendo sus experimentos. Está al lado nuestro. Me invitó a ir 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 a la casa. Y vamos a ir 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 a la casa de la casa. ¿Qué hay, Gabriel? ¡Epa! Pues dice, ¡epa! ¿Azul? Tiene que ser un... ¡Ivor! ¡Ivor va a ir a Sorin's! ¡Nos tenemos que mover! ¡Ah! ¿Y Gabriel en qué color es? Un celeste, ¿no? Sí. Gabriel es celeste. ¡No, vamos directo! Sí, estoy de acuerdo con ella. Ahora. Deberíamos irnos ahora. ¡Mmm! ¡Yup, yep! Pero sin duda. ¿Magnus lo recordará? Pero dale, vamos. O sea, que lo recuerdo que no, vamos. Eh, se removió esto va al lado nuestro. Y nada, piratas. Creo que lo voy... ¡Epa! ¡Epa! Que se ve mucho. Creo que lo voy dejando por acá. Perdón por los pequeños bugs de este episodio. Pero creo que se empieza a poner interesante. Por fin, perdón por la primera parte que sé que fue muy aburrida. Pero ahora se empieza a poner interesante. Así que nada. Me despido por el episodio de hoy. Los veo en la prueba o en el siguiente video. ¡Chao!